Más de ciencia tras otro y otro y todo igual La gente es fácil y nadie dice nada Catina, que no es lo mismo pero es igual Su calle tan fría, su cama vacía y su alma De esa escada, si ella tiene miedo porque nadie dice nada Nada de nada, si ella tiene miedo que nadie dice nada O casi nada, si ella tiene miedo porque nadie dice nada O casi nada, si ella tiene miedo que nadie dice nada O casi nada, toma mis manos y otra que sabe a ver No tengas miedo mujer, me alivio tu desconsuelo, toma mis manos y otra te sabe a veneno, no tengas miedo mujer, me alivio tu desconsuelo. ¿Por qué lloras si tú no vales? ¿Cuánto lo vales? ¿Por qué lloras si tú no vales? ¿Por qué lloras si tú no vales? ¿Cuánto lo vales? ¿Por qué lloras si tú no vales? ¿Por qué lloras si tú no vales?